Los resultados de este proceso de liberalización desde la perspectiva de México y tratar de ver qué efectos tuvo este proceso de apertura comercial en las economías locales. Y cuando hablo de economías locales estoy hablando de las economías de las 32 entidades federativas y de 7 mesorregiones, que ahorita les voy a comentar cómo están integradas. Si ustedes ven, esa raya punteada nos señala lo que ha sido el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto en México en esos 30 años, del 85 al 2015. Crecimos a tasas del 2.3 en términos reales, estos son valores reales. Esa tasa es inferior a la histórica nacional, pero aquí lo que me interesa destacar es que si bien el crecimiento en promedio fue relativamente moderado, vimos un incremento muy fuerte en lo que son las exportaciones y en particular las exportaciones de productos manufactureros. Estamos hablando de tasas promedio anual reales. Mientras el PIB crecía al 2.3, las exportaciones de productos manufactureros lo hacían a tasas del 12.1% promedio anual. Eso quiere decir que en esos 30 años, el valor total de las exportaciones que se generaron desde México se multiplicaron por 8 y en lo que se refiere a las exportaciones manufactureras, el valor real creció 32 veces. Entonces, una dinámica importante de expansión. Y esa expansión de las exportaciones se concentró fundamentalmente en la parte de manufactura. Si ustedes ven, en el año de 1985, las exportaciones petroleras representaban dos tercios del total y de el el tercio que representaban las no petroleras, el 72% eran manufacturas. En el 2015, el 93.8% eran exportaciones no petroleras y de ese 93.8% el 95% eran exportaciones de productos manufactureros. Entonces, un gran crecimiento en las exportaciones manufactureras, pero un crecimiento muy concentrado en un grupo relativamente reducido de productos. Si analizamos los capítulos del sistema armonizado de clasificación de los productos de exportación, pues en tres capítulos se concentra casi el 60%, un poquito más del 60% de las exportaciones totales. Y si bajamos a nivel de fracción, que es un nivel más detallado, en 11 de las 599 fracciones que contiene el sistema armonizado, podemos encontrar más de la mitad de las exportaciones manufactureras en México en el periodo. Y son particularmente automóviles, vehículos y sus parques, equipo de transporte, equipo electrónico, petróleo crudo, maquinarias, son computadoras, televisiones, equipo de comunicaciones, etc. Esos son los productos que concentran fundamentalmente las exportaciones. Bueno, en base a esta orientación del sector externo, surgen dos preguntas que son obligadas. La primera de ellas es, ¿qué efectos tiene o tuvo estas transformaciones en la política comercial y el crecimiento tan acelerado en las producciones manufactureras en el desempeño de la economía mexicana en general y en particular en las economías locales? Y en segundo lugar, ¿cómo se manifestaron esos efectos sobre la economía mexicana en el ámbito sectorial y en el ámbito espacial? Para tratar de evaluar si hubo un crecimiento o un desempeño relativamente homogéneo o diferenciado. La teoría económica lo que señala es que cuando hay procesos de liberalización del comercio, se profundiza la especialización en las economías que participan en esa liberalización y eso permite acceder a economías de escala y permite incrementar la eficiencia económica de sus aparatos de producción. Pero estos efectos pueden ser diferenciados, tanto a nivel regional como a nivel sectorial. En el caso de la dimensión espacial y sectorial, los efectos asociados a la liberalización del comercio en sus impactos sectoriales y en sus impactos espaciales, esto fue teorizado por dos autores, uno de ellos mexicano y el otro un premio Nobel de Economía, Paul Truman y un estudiante del doctorado de él mexicano, Libas, teorizaron los efectos que genera en los países emergentes en desarrollo un proceso con esas características. Ellos lo que señalan es que cuando hay proteccionismo, para tratar de tener economías de transporte y de aglomeración, para que cueste menos llegar al mercado, llevar los bienes y servicios y llevar los insumos para su producción, eso genera un patrón espacial altamente concentrado. Los factores de producción, la gente, el capital, el trabajo, se concentra en pocos lugares para tener acceso a esos beneficios. Y eso se da, digamos que un resultado que acompaña a estos procesos de integración es la formación de lo que se conoce como las megaciudades. En el caso de México, pues la Ciudad de México. ¿Qué pasa cuando hay un proceso de liberalización del comercio? Bueno, eso altera el balance en la distribución espacial de los factores de producción, dependiendo de en qué lugar se abren las oportunidades. En este caso, las oportunidades se abrieron al norte de la frontera, en el mercado de los Estados Unidos, que concentra el 80% de las exportaciones que se hacen desde México. Y entonces, bueno, lo que queremos, lo que nos planteamos como tema de investigación, es analizar esos efectos. La evidencia empírica lo que nos muestra es que, en el marco de esta liberalización, se dio un proceso de relocalización de actividades productivas, especialmente en algunos sectores de las manufacturas, de la Ciudad de México, hacia una veintena de ciudades, que están localizadas al norte de la Ciudad de México, fundamentalmente sobre el antiplano. Desde la frontera, hasta la capital. Querétaro, Aguascalientes, León, y ciudades del norte. Bueno, lo que se ha visto también en la investigación empírica, es que esa dinámica se ha concentrado fundamentalmente en un grupo pequeño de sectores, que son sectores en los cuales se tiene acceso a lo que se denominan economías de escala y economías de aglomeración especializada por sectores. Y eso ha ocurrido fundamentalmente en los sectores que ahí se señalan, la metal mecánica, la industria básica de hierro y acero, y en particular, estos últimos tres, la electrónica, la industria textil, y la industria automóvil. Y aquí la racionalidad es fundamentalmente optimizar los costos de transporte, tanto de los insumos como de los bienes y productos finales para el acceso a los mercados. Y eso se hace fundamentalmente buscando economías de aglomeración y economías de escala. Bueno, eso es lo que normó los objetivos de nuestro trabajo. Nosotros buscamos alcanzar cuatro objetivos. El primero, ver si este cambio en la estructura de las exportaciones afectó la estructura de la demanda final de las economías locales y de la economía nacional. Las exportaciones forman una parte de la demanda final. Y lo que vimos en la economía mexicana es que creció muy rápido la demanda, las exportaciones crecieron muy rápido y ganaron peso en la demanda final. Entonces, eso intuitivamente nos muestra que hubo un cambio en la estructura de la demanda final y lo que queremos ver es cómo ese cambio, primero, si hubo un cambio en la estructura de la demanda final y en segundo lugar, cómo impactó ese cambio en la demanda final el desempeño de las economías locales. Para hacerlo, construimos modelos de insumo producto para las 32 entidades de México y para 7 mesorregiones y lo hicimos con observaciones de 3 años, 2003, 2008 y 2012. Y utilizamos una metodología desarrollada por un autor, un grupo de 3 autores norteamericanos, Sigel y otros 2 autores, ahí está la referencia, que desarrollaron una metodología para evaluar el desempeño económico cuando hay un cambio en la estructura de la demanda final. Y finalmente, aplicamos un coeficiente que se llama coeficiente de chart para evaluar el desempeño entre los dos indicadores que nos permiten medir el desempeño de las economías locales. Un primer indicador es qué tanto pueden crecer las economías locales, cuál es su expectativa de crecimiento y un segundo indicador es qué tan estable o inestable es ese crecimiento y eso lo medimos por un indicador de volatilidad que es la desviación estándar. Es la varianza pero nosotros usamos el cuadrado de la varianza que es la desviación estándar. Y entonces, con esos indicadores y la aplicación de esa metodología hicimos la evaluación. Ese método de Sigel lo que hace es combinar dos herramientas ya disponibles y muy asentadas en el campo de la economía. Por una parte lo que es la teoría del portafolio que fue desarrollada por un autor de apellido Markovic y por otra parte los modelos de insumo producto que fueron desarrollados por Basil Leontiev. Esta propuesta consiste en combinar esos dos enfoques y calcular esa V lo que mide es la volatilidad mide la estabilidad o inestabilidad es un indicador de estabilidad o inestabilidad del crecimiento. Bueno las regiones que consideramos para la valoración de nuestro estudio fueron esas siete regiones que están pintadas con colores en el mapa de la República Mexicana y las determinamos fundamentalmente con criterios muy pragmáticos. Primero que fueran regiones contiguas que los estados colindaran uno con otro. Segundo que no se repitieran. Tercero tomamos también como criterio la distancia respecto a la frontera. Y cuarto algunos rasgos geográficos importantes podemos llamar accidentes geográficos importantes. Por ejemplo las cadenas montañosas y los litorales. Y en función de eso integramos estas siete regiones. Pero el análisis también lo bajamos a nivel de entidades federativas. Ahí vienen algunos indicadores generales de esas siete regiones. Viene qué estados lo forman, cuál es la participación en la superficie total, territorial del país en la población y en el valor de la producción. Bueno, lo primero que vimos es utilizar un índice de concentración simple para ver si la concentración de la demanda final había subido o si había mantenido constante durante el tiempo. Y lo tomamos en cuatro sectores y en ocho sectores. por ejemplo en las primeras dos columnas ahí tenemos en la parte superior el promedio de las regiones el de los estados y el nacional. Entonces en el año 2013 ese índice nos indicaba que los ocho sectores que tenían mayor participación en la demanda final concentraban casi la mitad de la demanda final en ocho sectores. Y de esos ocho los cuatro más importantes concentraban una tercera parte y el cambio con respecto a la observación inicial es el que observamos en la tercera columna. Entonces si en el 2013 la concentración llegó a 43% en 2003 era 43 menos 9 el 9 es el incremento que se experimentó en el tiempo. Y los cuatro sectores más importantes son los que concentraron la mayor parte de esa variación casi arriba del 80% en el caso de las regiones el 83% en el caso de los estados el 83% y en el caso nacional el 86%. Entonces lo que vemos es que efectivamente hubo un cambio en la estructura de la demanda final esto es un indicador de un cambio importante. Bueno con esa ecuación medimos la volatilidad y aquí tenemos trazada la línea de volatilidad de la economía nacional pero eso lo hicimos también para las regiones y para los estados y lo hicimos con los tres años para los cuales pudimos construir matrices de insumo producto y calcular los índices de volatilidad. Estos son los cambios en términos relativos igual tenemos aquí nada más de observación a nivel nacional y para cada una de las siete mesorregiones que identificamos este es el cambio en términos relativos la parte del cambio que se explica por variaciones en los coeficientes de abasto que sería el desarrollo de las cadenas productivas de los sistemas de los sectores de producción y que parte por variaciones en la demanda final. Entonces por ejemplo a nivel nacional hubo una reducción en la volatilidad debido a que hubo en esos años un incremento en el porcentaje de abasto de las cadenas de proveeduría nacionales y ese fue compensado parcialmente bueno casi totalmente por los cambios en la estructura de la demanda final y luego tenemos el efecto neto en la volatilidad bajó ligeramente la volatilidad. Esos indicadores los tenemos para cada región por ejemplo en el noreste encontramos una situación muy diferente la volatilidad a nivel general creció al 28% y creció tanto por una reducción en los coeficientes locales de abasto 9.1% como por los cambios en la estructura de la demanda final y entonces esa economía se hizo más volante entonces vemos cómo podemos ir evaluando el desempeño de esta economía esta gráfica nos permite poner en una sola gráfica de información en este caso de las regiones lo que tenemos en el eje vertical es la esperanza de crecimiento que nos daba la economía de cada región por ejemplo la economía de la región noreste que está arriba a la derecha nos daba una esperanza de crecimiento del 3.6% y en el eje horizontal lo que tenemos es el indicador de volatilidad nos daba el 3.6% pero teníamos una desviación estándar arriba del 8% entonces es un crecimiento relativamente alto pero muy volátil muy inestable hay otra región por ejemplo la región anticlano centro norte que tiene un crecimiento muy parecido del 3.5% pero con mucho menor volatilidad apenas arriba de 5% es decir hay 3 puntos de diferencia en la desviación estándar entonces tenemos un feedback entre esperanza de crecimiento y volatilidad y tenemos zonas en donde podemos ubicar rangos por ejemplo el noreste está en el rango muy volátil de crecimiento y está en un rango medio alto de crecimiento y acá el sur por ejemplo está en un rango bajo de crecimiento pero también está en un rango muy bajo de volatilidad y entonces se trata de ver cómo podemos integrar en un sobreindicador esos dos elementos esta es la misma gráfica pero para los estados vean por ejemplo el estado de Coahuila tuvo un crecimiento arribita del 3% pero con una volatilidad de 16% un crecimiento muy inestable bueno eso lo podemos hacer con un coeficiente que se llama el coeficiente de chart que permite relacionar la esperanza de crecimiento y la volatilidad en un solo indicador y entonces si utilizamos el coeficiente de chart la región del país que tuvo el mejor desempeño durante esos años es la región altiplano centro norte y luego la región oeste la región oeste la centro y así sucesivamente hasta la región sur que fue la que tuvo el desempeño menos favorable y lo mismo podemos hacer a nivel de entidades federativas y entonces podemos ver en función de esta metodología que la entidad con el mejor desempeño fue Quintana Roo fue la que tuvo el coeficiente de chart más elevado y la región con el desempeño más adverso fue Campeche acuérdense que en Campeche hay una caída muy fuerte en la producción asociada al agotamiento en los yacimientos petroleros que están ubicados en esa zona y entonces podemos ubicar rangos de desempeño en las regiones y en los estados bueno ¿cuáles son las principales conclusiones ya para terminar? porque supongo que ya estoy sobre el tiempo entonces vamos ya rápidamente a las conclusiones la primera conclusión es que la liberalización comercial en México profundizó la especialización de las economías locales las economías locales se hicieron más especializadas ¿qué efectos tuvo esto en su desempeño? pues aquí encontramos situaciones muy contrastantes mientras en algunas economías locales se alcanzaron tasas que pudiéramos denominar aceptables de crecimiento en otras y en la gran mayoría el crecimiento fue relativamente moderado en algunas incluso negativo y observamos por otra parte un incremento en los niveles de inestabilidad asociados a la mayor especialización de las economías locales particularmente en estados y en regiones donde el sector de producción de maquinaria y equipo en el cual está la automotriz tiene un papel importante el dinamismo en las exportaciones y esa es una tercera conclusión efectivamente modificó la estructura y el nivel de la demanda final y lo que observamos es que las exportaciones se concentraron sectorialmente y esto hizo que se incrementaran los niveles de volatilidad de la producción de las economías en los tres niveles geográficos tanto a nivel nacional como a nivel regional como a nivel de entidades cederas los cambios en la proveeduría de insumos locales sobre la volatilidad fueron diferenciados observamos a nivel nacional una contribución positiva que compensó la inestabilidad provocada por las transformaciones en la estructura de la demanda final y en términos netos a nivel nacional una ligera disminución en el índice de bolas de alta y en el caso del anticlano centro norte el gol sureste y el noroeste ambos factores combinados provocaron una mayor inestabilidad en el sector de la producción a nivel de entidades federativas la volatilidad se incrementó en 19 estados en tanto que los cambios digamos esa volatilidad se incrementó en 19 estados en 20 estados hubo un aumento en la volatilidad asociada a los cambios en la demanda final en tanto que en 17 estados observamos una reducción de la volatilidad asociada a la mayor capacidad de abasto de insumos locales integrando ambos indicadores en el desempeño económico mediante el coeficiente del char lo que pudimos observar es que la región con el mejor desempeño fue la región al plano centro norte seguida por el noreste y posteriormente el noroeste en tanto las de desempeño menos favorable fueron la sur y la golfe sureste a nivel estatal Quintana Roo Baja California Jerétero Zacatecas y Aguascalientes fueron los que tuvieron los mejores resultados con sus economías y el regreso a la medalla lo observamos en Tampeche Chiapas Guajata Tlaxcala y Michoacán si nosotros mezclamos todas estas tendencias o relacionamos estos resultados de investigación con otros resultados previos podemos concluir que la mayor participación de las exportaciones en la producción no necesariamente garantiza los mejores resultados es decir las regiones más exitosas no son las que exportan más no necesarias a nivel mesoregional por ejemplo la región noreste y noroeste fueron las que tuvieron el mayor contenido de producción exportada tuvieron coeficientes de exportación del 22 y el 20% respectivamente de cada peso producido 22 centavos son exportaciones en el noroeste y 20 centavos 20.4 centavos son en el noreste ¿verdad? en cambio en la región anticlano centro-norte solamente 16 centavos y sin embargo esa región anticlano centro-norte que exportó menos tuvo mejor desempeño que la región noroeste tuvo un mayor contenido neto exportable una vez que descontamos los insumos para llevar a cabo la producción las exportaciones netas y el valor agregado neto lo que vemos es que el antiplano centro-norte tiene mejor desempeño que la región noroeste el antiplano centro-norte alcanza un contenido neto exportado de 10.2 y la región noroeste del 8.8 entonces una conclusión que pensamos puede ser relevante es que para obtener los mejores índices de desempeño económico en las economías locales y nacional lo que importa lo que tiene mayor relevancia es el contenido neto exportado no tanto que valor exportamos sino que valor nacional incorporado en lo que exportamos logramos incorporar a nuestras exportaciones y el otro elemento importante es que la diversidad sectorial es relevante que si bien la tendencia es hacia la especialización porque la especialización es lo que permite alcanzar economías de escala no debemos descuidar la diversificación y la estrategia de diversificación en el mundo contemporáneo es basada en la estrategia de fortalecimiento de clústeres de actividad económica son actividades económicas interrelacionales es decir buscar una mayor diversidad sectorial y una mayor capacidad de abasto local o de integración local de las cadenas de productor dos conclusiones finales en cuanto a líneas de investigación futuras la primera es que podemos ya reemplazar los modelos de insumo producto por matrices de portabilidad social que integran los flujos de ingreso y gasto y la manera como se relacionan con el sistema de producción entonces nos da un retrato más completo de la manera como realmente funcionan las economías y la segunda es que podemos aplicar técnicas de optimización restringida para correr ejercicios de simulación que nos permitan evaluar el impacto de diferentes opciones de política económica sobre el desempeño de las economías locales mediante el impulso a estrategias de diversificación basadas en un enfoque de clústeres de innovación y entonces es básicamente lo que les quería platicar agradecemos de diversión de diversión y entonces tendremos la segunda pausa de diversión o de diversión y de diversión de diversión que podamos